Los países que hoy en día se dibujan en el mapa no son huérfanos. Fueron logrados por padres fundadores que a través de una gran lucha hicieron de cada país una realidad. La historia del Estado de Israel está llena de grandes personajes, arquitectos que tuvieron la capacidad de imaginar y visualizar un país sin tener en sus manos la más mínima oportunidad para crearlo. Y ese es el caso de Golda Meier. Golda nació en el Imperio Ruso el 3 de mayo de 1898. Fue la séptima de ocho hijos y su niñez estuvo llena de miseria, principalmente debido a la pobreza que reinaba en toda la región y, por supuesto, a los distintos pogroms. Esas masacres antisemitas que sucedían continuamente en el Imperio Ruso. En 1903, el padre de Golda emigró a Estados Unidos para buscar una mejor suerte. Tres años después, Golda, su madre y sus hermanas emigraron también. De este modo, la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, vio crecer a la pequeña Golda. Cuando llegó a la adolescencia, Golda comenzó a ser presionada por sus padres, quienes la incitaban constantemente a encontrar a un buen hombre con quien contraer matrimonio. Sin embargo, Golda estaba convencida de continuar su educación y de sus deseos por no casarse a tan temprana edad. Es por eso que escapó de su casa y fue a vivir a Denver con su hermana. Sin embargo, justo ahí, en Denver, fue donde Golda conoció a Morris Mayerson, su futuro esposo. Después de un año de lo que parecía una aparente rebeldía, Golda volvió a casa en Wisconsin. Se unió a Poilé y Sion, una organización juvenil sionista, y terminó sus estudios. No había punto de retorno. Golda estaba convencida de que los judíos debían establecerse en su ancestral tierra prometida. De este modo, Golda comenzó a trabajar en distintos congresos, convenciones y visitas. Sin embargo, sus padres y su entonces novio Morris presionaban a Golda con el tema del matrimonio. Así que a la joven sionista no le quedó otra más que aceptar. Pese a ello, puso una condición. Después de la boda, emigraría con su esposo a la entonces Palestina. Y justamente así sucedió. En cuanto la Primera Guerra Mundial lo permitió, Golda y Morris se trasladaron a Palestina, región que era gobernada por los británicos. La joven pareja se instaló en el kibbutz Meravia, al norte del país, y Golda se llenó de entusiasmo. La causa sionista la envolvía por completo. Sin embargo, su esposo Morris detestó la vida en comunidad. Desde su perspectiva, todo era trabajo y enfermedades, y el matrimonio comenzó a padecer una separación letal. Salieron del kibbutz y se instalaron en Jerusalén. Corrió la década de los 20, y el matrimonio procreó a sus dos hijos, Menagem y Sara. En 1928 llegó para Golda una gran oportunidad, cuando fue nombrada directora de la rama femenina de la Istadrut, organismo encargado de los judíos trabajadores en Palestina. Golda sabía que tomar este cargo implicaba dedicarle más tiempo al trabajo. Sin embargo, no lo dudó y se instaló en Tel Aviv, mientras Morris, su esposo, permaneció en Jerusalén. Y así, el matrimonio a Meyerson comenzó a dar sus últimos respiros. Pese a la separación familiar, la vida laboral de Golda comenzó a vivir un ascenso importante. Fue invitada a ser parte del Partido Laborista, y con un arduo trabajo, Golda consiguió su lugar entre los líderes sionistas de Palestina. En 1938, antes de que el holocausto se llevara a cabo, Golda tuvo la oportunidad de asistir a la Conferencia de Vian, un congreso internacional convocado por el entonces presidente Roosevelt de los Estados Unidos, y que tenía la intención de buscar en el mundo un refugio a los judíos perseguidos del nazismo. Golda observó horrorizada como el mundo entero cerró sus puertas, y con más ímpetu que nunca, dedicó su vida a la causacionista. En 1946, Golda se convirtió en jefa del Departamento del Estado del Comité Central de la Agencia Judía, la Sohnut, o lo que es lo mismo, en el brazo derecho del mismísimo David Ben Gurion. Lo que continuó después fue un arduo trabajo. Su perfecto inglés le permitió a Golda tener un mayor acercamiento con las autoridades británicas que gobernaban en la región, así como viajar personalmente hacia los Estados Unidos para pedir ayuda financiera a la comunidad judía de Norteamérica, pues una terrible guerra se avecinaba en el Medio Oriente, y que el futuro Estado judío tenga el armamento para defenderse era algo extremadamente necesario. La recaudación de Golda fue más exitosa de lo que muchos esperaban. Incluso David Ben Gurion mencionó que en gran parte el Estado judío se había convertido en una realidad gracias al dinero que Golda Meyer había logrado recaudar. Finalmente, la Organización de las Naciones Unidas votó a favor de la partición del territorio y con esta decisión nació el Estado de Israel. Golda fue una de las firmantes en la histórica Carta de Independencia, pero los retos para la inquebrantable Golda Meyer apenas estaban por iniciar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!